Pero para llegar a esa escena, debo de contarte del comienzo. Como sabrán, esta película fue una caca en la crítica, pero para los fans de la saga es nostálgica. Para los que jugaron las 5 entregas saben de lo que va esto. Bueno, la película comienza con dos hermanos entrando a un museo, del cual platican sobre un pirata, que perdió su oro al viajar por los mares, del cual el hermano mayor nos dice que quiere encontrar su tesoro, que está perdida en una isla. Pero justo cuando iba a tomar el mapa, son encontrados por los policías y son llevados al orfanato. Pues aquí conocemos a Drek y a Sam, dos hermanos muy escuridizos. Ya en la habitación, a Sam le picaba la pata para ir en busca del tesoro que habló, por lo que toma la decisión en marcharse del orfanato, dejándolo solo a Drek, pero sin antes dejándole una carta y un anillo que serán su motivación para más adelante. En sí, en esta película se muestra más que todo la primera entrega del juego, y la escena del policía en la Charta 3. Pero creo que estoy hablando mucho señor editor. Comencemos con el resumen. Dale con el título nostálgico. Soy muy fan. Años después conocemos a Tom Holland, quien trabaja para un bar como mesero, de lo cual anda robando a sus clientes de vez en cuando. Pero la aventura llega a casa cuando se topa con Victor Sullivan, un viejo que busca ladrones como él, para poder llevar a cabo un gran robo. Así que le deja su tarjeta a Drake, y de paso se lleva lo que le robó. Pues como Drake no se queda con los brazos cruzados, deciden ir a su casa, para tomar lo que le robó. Pero en eso, Drake se percata del mapa que vimos al comienzo, puesto que en eso llega Sully, para hablar con Drake, diciéndole que ese mapa es el verdadero, por lo que anda buscando su tesoro, porque es muy ambicioso. Pero para encontrar dicho tesoro, deberán de encontrar dos llaves muy importantes, para comenzar así la búsqueda del tesoro. Y una de esas llaves la tiene él, y la otra estará en una subasta, por lo que solo hay que robarla. Pero lo malo que en la subasta, estará el último hijo de los Moncada, quien son una familia millonaria, quien se ha encargado desde hace muchos años, en emprestar dinero para todas las expediciones de los piratas. Por lo que los Moncada, también buscan el mismo tesoro que busca Sully, por lo que necesitará de la ayuda de Drake, para robar la otra llave. Pedro, Drake, piensa que esto es una estupidez. Así que solo al escuchar eso, le cuenta a Drake, que su hermano Sam y él, han estado encontrando este tesoro, desde hace mucho tiempo, por lo que a Drake, decide pensarlo mejor, y empieza a recordar todos los momentos que pasó con su hermano, ya que tiene la esperanza de volverla a verlo. Así que se une con Sully, para poder planear el robo de la dichosa llave. Y así es como planeamos todo este lío, para poder robar una puta llave. Llegó el día del gran robo, y ambos ladrones se filtran en la subasta, en donde aquí conocemos a una vieja amiga de Sully, Bardock, o Bardock, no lo sé, no lo conozco. La cosa es que ella es una vieja amiga de Sully, y a la vez ella trabaja con los Moncada, así que en todo eso, conocemos al último hijo de los Moncada, llamado Antonio Banderas. ¡Olé! Ya en el momento de la subasta, Drake se ifitra en el cuarto eléctrico, en donde pensaba apagar las luces, pero no lo termina haciendo, porque llega un súbdito de los Moncada, por lo que se parta en la madre para que no le intente robar. Es más, la pelea era tan fuerte que llegaron hasta el segundo piso, en donde Drake se lanza para acosar un completo desmadre, para que así Sully pueda ingeniárselas para robar esa chingada llave. Pero como sabemos, al fin y al cabo, terminaron robándola. Así que para continuar con la búsqueda, deberán de buscar un árbol, que según el libro, dichoso árbol que en un país de Europa. Y ese país es nada menos que España, pues aquí ellos dos esperan a una amiga de Sully, llamada Chloe. No sé si se dieron cuenta, pero atrás de ella está el Rubios. No sé por qué dije eso, pero ahí está. La cosa es que por fin los tres ladrones se reúnen, puesto que Sully nos dice que ella tiene la segunda llave, por lo que hay que cooperar con esa ladrona para así tener el tesoro. Pero como sabemos, ella es dura de conquistar, así que Drake tuvo que hacer parkour para poder alcanzarla y decirle que solo él sabe dónde está el árbol que dice el libro, por lo que ella no le quería de otra que ayudarlos por ahora. Por lo que así pasa el tiempo, y los tres terminan llegando a la iglesia, en donde se encuentran con el dichoso árbol, por lo que planean en entrar cuando caiga la noche. Ahora volvemos con el antagonista de esta película, quien se encuentra regañando a su padre, porque va a donar toda la fortuna de la familia Moncada. El Antonio Bandera se emperra con su padre, por lo que planea con Bardock en matar a su padre. Al rato de eso vemos al señor Moncada junto con su hijo, esperando el momento para dejar esa fortuna que está manchada de sangre, por lo que después de una charla se despide de su hijo. Pero al llegar al auto Bardock se encontraba adentro, y desde allí el hijo ve morir a su padre por la jodida avaricia. Bueno, ahora volvemos con el trío de ladrones, que ya andan planeando para entrar a la iglesia, por lo que andan brindando por... que bueno, porque se les dio la gana. Y mientras que andaban borrachos, Chloe le pregunta a Soli si es que le dijo la verdad a Drake, por lo que el Soli le dice que se... Ya se lo dirá. Callo la noche y el trío de ladrones ya se encuentran en la iglesia, encontrando una que otra pista que los lleva en los adentros de la iglesia. Allí ellos empiezan a abrir una puerta extraña con las llaves, pero aquí es donde empieza lo complicado. ¿Se acuerdan del videojuego llamado Agua y Fuego? Pues es algo similar, uno tendrá que completar los rompecabezas hasta arriba, y el otro tendrá que hacer lo mismo pero desde abajo. El pero es que Soli será el que irá arriba, y Chloe junto con Drake tendrán que ir abajo. Así que ambos empiezan a resolver este rompecabezas mientras que se andan comunicando. El camino sigue y sigue, y ambos llegan a una discoteca subterránea, en donde allí empiezan a encontrar la puerta secreta que sigue el camino. Y mientras que eso pasaba, Drake se andaba partiendo a la madre con los lacayos de Moncada. Pero lo bueno de todo eso es que sí lo lograron. Llegaron al otro rompecabezas, y ese es abrir una puerta desde arriba. Pero lo malo de eso es que el agua se encuentra bajando, por lo que ahora le toca a Soli resolver este puzzle. Así que lo vemos a Soli entrar a un restaurante, pues él lo lleva a nada menos que a un Papa Jones, en donde se encuentra con un orificio que indica que debe de poner la llave allí. Pero antes de eso tuvo que partirle a la madre a Bardock, para que así no joda más adelante. Ya una vez puesta la llave, Drake logra zafarse de ser ahogado, así que deciden seguir el camino, y terminan en otra puerta de la cual solo lo puede abrir con las dos llaves juntas. Ya abierta dicha puerta, los llevan a un cuarto secreto, en donde se encuentran con jarrones, del cual tuvieron que romper para conseguir otra pista más. Y esa pista es nada menos que un mapa del cual está la ubicación del tesoro. Pero en todo eso, Drake es traicionado por Chloe, del cual se lleva el mapa y las dos llaves, pero sin antes decirle que su hermano ha estado muerto durante todo este tiempo, supuestamente. Al despertar, Sully se reúne con Drake, pero solo para ser regañado por él, ya que Chloe le dijo que su hermano ha estado muerto, por lo que este tesoro no tiene pensado en seguirlo, ya que sintió que ha sido usado todo este tiempo. Pero en todo eso, viene un giro de 480 grados, pues resulta que Chloe trabaja con Antonio Banderas, por lo que ella resultó ser una tremenda pendeja. Ahora volvemos con Drake, quien se encuentra a punto de irse, pero frente a él llega Sully diciéndole que por esta vez termine lo que su hermano empezó, por lo que Drake decide ayudarlo una vez más. Ahora sí entramos a la escena del avión, en donde Antonio Banderas llevará toda su carga de expedición para encontrar el tesoro, la cosa es que Sully y Drake se infiltrarán dentro del avión para causar un completo desmadre, pero en todo eso, Antonio Banderas ya andaba proclamando su victoria antes de llegar a la isla, por lo que en todo eso ocurre lo inesperado, Antonio termina muriendo por manos de Bardock, por lo que ella se terminó convirtiendo en la nueva jefa, por lo que ahora tomará como primera misión en matar a Chloe, pero ella ya se había escondido, por lo que Drake y Sully aprovechan en tomar el mapa para irse de aquí rápidamente, y pues aquí resulta que la cosa se pone buena, porque Sully terminó tomando un paracaídas y se terminó yendo de aquí, así que Chloe y Drake se la tuvieron que ingeniar para salir con vida de aquí, así que causan un completo desmadre para terminar con su vida. ¿Quién lo diría? Al final ambos terminan saliendo de aquí, nah pues algo fictioso lo que acaba de ocurrir, pero bueno, la cosa es que ambos terminan llegando a una caja, y dicha caja los terminó salvando, pero ahora quién sabe dónde están, al pasar algunas horas Chloe ve una isla cerca de ellos, así que fueron salvados, pero aquí sucede lo interesante, pues una persona les pregunta qué les pasó, y pues Tom Holland le dice que cayeron de un avión al océano, cosa que él les dice que le sucedió lo mismo, pero con el detalle de que él cayó en el pleno desierto, a la vez que explotó el avión, y para la cereza del pastel me dio para contarlo, nah me y no me vas a decir que ese cameo fue épico, al rato de eso, Drake y Chloe alquilan una habitación para poder investigar con la ayuda de los postales de su hermano, en donde pueden estar el tesoro escondido, la cosa es que los dos pasan horas investigando, y el único que pudo resolver esto fue Drake, así que para que Chloe no la siga, le dejó unas coordenadas falsas para que ella vaya a lo pendejo a buscarlo, porque mientras tanto Drake se irá a donde está el verdadero tesoro, pasa el rato y Drake termina llegando a una cueva en donde tuvo que nadar para llegar a la verdadera mina de oro, y ese es nada menos que los barcos de los piratas, Drake se sorprende puesto que descubrió lo que su hermano quiso encontrar, ya dentro del barco él presiente que alguien está aquí, y ese es nada menos que Soli, quien está aquí porque a él solo le interesó el tesoro de los piratas, y no lo hizo por amor a la aventura, y para la cereza del pastel se aproxima Bardo junto con su gente para llevarse todo el oro, pero sácate de onda, si no que quiere los dos pinches barcos para ella solita, así que trae dos helicópteros para comenzar con la batalla final, de esta película de ladrones, ahora si puedes darle fuerte señoritor, dale con la rolaza. Drake y Soli se las pelean en pleno barco, volando para derrotar a todos los ecuaces de Bardo, y junto con ese sonido de fondo, si que le queda majestuosa esta pelea, al final de todo eso, Soli se terminó adullando de uno de los aviones, por lo que ahora empieza la batalla entre los piratas del caribe, partiéndose la madre entre ambos barcos, Después de toda esa pelea solo quedaba un barco, y solo quedaba derrotar a Bardock en una pelea melee, por lo que Drake a punto de morir por manos de ella, Soli decide en ayudarlo, dejando su oro de lado para poder salvar a Drake, así que ella terminó muriendo, pero claro, al fin y al cabo terminaron perdiendo los dos barcos, ya que la marina de dicha isla terminó encontrándolos, por lo que fue una bonita aventura para los dos. Después de esa aventura, Soli y Drake por fin se volvieron buenos amigos después de todo, pero esta película ya llegó a su fin, así que nos vemos en el próximo video. ¿Qué? ¿Pensaron que no le daría un bonito final a esto? Nah, men, esto se merece un bonito final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!